Hola Mucinis, bienvenidos a un nuevo vídeo de ASMR y el día de hoy estamos en Stamble Guys chicos Voy a estar jugando partidas de Stamble Guys, pero si me eliminan en cualquier momento tendré que gritar Así que bueno, espero que estéis preparados para este vídeo, espero que no os relajéis mucho Porque como os relajáis y pierde de repente, os vais a llevar una sorpresita bastante graciosa podríamos decir Y bueno chicos, espero que os guste este vídeo, vamos a estar jugando el nuevo evento de Pitufos Que dan fichas de Pitufos y ganáis y demás, así que de lujo chicos, vamos a pasar genial Y por cierto, se me olvidó cambiarme la patada, así que estamos bueno, sin patada, aunque puedo usarla Pero es con un botón bastante, bastante incómodo y no creo que la utilice demasiado, pero bueno Igualmente, yo creo que si lo necesitamos la usaré, cuidado aquí Ay, 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 ay Oye, los Pitufos tendrían una canción así, ah no, eran los enanitos, no, que tenían como una canción así rara para ir atrás Cuidado, cuidado, ay, 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 madre mía, que salvada, cuidadito, hay que aguantar por aquí, eh chicos Vale, el reto, por cierto, es cada vez que me eliminen, vale, si ahora me pillo un coche, no, tendría que gritar Vale, cuidado aquí, ay, 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 pero bueno, pero esto que es, ay, 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 si me llegó a salvar Hubiera sido increíble chicos, bueno, en este evento creo que los mapas son aleatorios Así que, bueno, bastante random, vamos con la siguiente rondita Chicos, nos ha tocado el mapa de Space Drop, ese mapa que a todo el mundo le gusta Bueno, me imagino que hay gente que no le gusta este mapa, no, pero yo creo que es porque no tienen gusto A mí en realidad me gusta porque es un mapa que, la verdad, se me da bastante, bastante bien Y normalmente suelo clasificar Así que, de hecho, por el canal he hecho algún reto de no saltar Porque me parece un mapa tan fácil que sin saltar puedes clasificar fácilmente Bueno, te imaginas que ahora pierdo por hablar Cuidado, ahí podría pasar, podría pasar Pero vamos a evitar, oh, ese tío, ese tío que hace, ese tío que hace chicos Vale, vamos a saltar en el trambolín para recuperar un poquito de altura La cosa es saber dónde quedan piezas disponibles de estas para saltar Intentar aguantar, pues el máximo tiempo Voy a bajarme aquí abajo, vale, que no creo que sea un problema Vale, necesitamos huir, oh, cuidado, 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 cuidado La gente se está eliminando, vale, vamos a aguantar aquí, saltito, saltito Y ojo, la gente ha jugado bastante bien Nos vamos con la final Chicos, nos ha tocado el nuevo mapa de los alien para la final La verdad que no tengo muy practicado este mapa Pero creo que puede salir algo interesante, vale Yo creo que el truco, a ver, vamos a colocarnos aquí un segundo Cuidado las piedras, madre mía de mi vida Vale, el truco es colocarse por aquí rápido, ahí está Vale, y aguantar todo lo que podamos aquí Porque como nos vayamos de aquí Ojo, 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 no, no Efe, chicos, vámonos con la siguiente partida Y estamos ya en la siguiente partida Por cierto, me he cambiado la skin Y ya me he puesto la patada donde corresponde Así que ya podemos hacer aquí la patadita Bueno, 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 que se buge ya el juego Cuidado, chicos, vamos a saltar aquí en el trambolín Este mapa, como sabéis, lo controlo bastante Tengo la sospecha de que en este evento Este mapa siempre sale como primera ronda Aunque no lo pone en la descripción del reto No pone que este sea el mapa para jugar primero Pero creo que es así, no lo sé Vale, cuidado aquí que siempre por estas rejillas Salen cosas que te pueden matar Como mariquitas, pollos Bueno, esto, mira, mira, mira Mira, 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 aquí está Eso te puede dejar un poquito loco Vale, me han matado en primera vida No problem No problem, my guys Vamos a seguir sin problema Yo creo que la primera fase en este mapa Además es imposible que pierda O sea, si ahora mismo he pierdo Creo que corto el vídeo Y aquí se termina Y dejáis un dislike por mal Pero yo creo que esto es imposible Cuidado aquí Porque es que además tiene 5 pedazos de vidas Y además es un mapa que he jugado bastante O sea que lo tengo bastante controladito y demás De hecho aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí mojo la salvada, eh Además con estas salvadas ¿Cómo voy a perder, chicos? Vale, que cuidado, eh Nada, aquí me pillo Todavía me quedan 3 vidas O sea, lo que os digo Es difícil perder las 5, eh A ver, si te toca justo con gente muy pro Pues igual te matan, ¿sabes? Pero jugando, cuidado Jugando más o menos bien No deberías... Oye, las muertes Bueno, 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 bueno No deberías tener problemas, chicos Ahí está, vamos Cuidado a la siguiente Rondita Chicos, ha vuelto a tocar el mapa de Space Drop Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que alguien me lo explique No lo sé, la verdad No sé si es que siempre tocan los mismos mapas y demás Pero bueno, yo estoy súper contento Porque son quizás dos de los mapas Que mejor se me den O sea, yo si tuviera que elegir mapas Para enfrentarme a alguien Uno contra uno Bueno, uno contra uno En este mapa es un poco raro Pero si tuviera que decir los mapas Que yo mejor juego Creo que uno de ellos es este Y otro Bueno, el de los coches O sea Creo que son los Los que mejor juego De hecho, cuando estuvo el torneo De los coches Gané bastantes partidas Y no sé Y jugando Porque muchas se bugeaba Y... Y no me daba la victoria Pero podría haberme farmeado Bastantes gemas Ahí ganando ese torneo Vale, chicos Vamos para la final A ver qué nos tocó No puede ser, chicos Creo que siempre son los primeros mapas O eso sospecho Porque ha tocado de una vez El mapa De los aliens Así que vamos a intentar Mira, os recomiendo un truco Aquí Hacéis esto Vale, para que no os den cosas Y aquí Venís Y rápidamente Os ponéis Por aquí Vale, ya estáis aquí Salvaditos Vale, si no os golpean A ver si tienes la mala suerte De que os cae Una viga de esas gigantes En la cabeza Yo no puedo hacer nada, chicos Pero Es mi consejo Cuidado aquí además Que esto sí que os puede tirar Si hacéis así No os tira Vale, vale, vale Uy, qué buena Qué buena es la vada, chicos Vale, os podéis aguantar aquí Estoy descubriendo Que te puedes quedar aquí Por cierto Así hago el emote Te tira Voy a probarlo Voy a probarlo No te tira 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 Qué buena Qué buena, chicos Vale, pues es buenísima esa, eh Es buenísima esa Ay, me ha dado la cabeza No, 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 no Vamos allá, chicos Seguimos otra vez En el mapa este De los pollitos Ahora me he cambiado la skin Como veis Llevo la banana Facilita Mira, mira, mira Qué guapa que está Y bueno Como veis Son los mismos mapas Al menos el primero Ahora comprobaremos Si ahora ya salen Los mismos mapas 100% Que son esos Los mapas Que salen Pero Estoy contento Porque me voy a poder Hacer el evento Bastante fácil Porque las dos primeras pruebas Son muy Muy buenas Para mí, la verdad Me gustan mucho Sus mapas Y bueno Aunque este se tarde Un poquito En clasificar Creo que puede ser Un mapa Bastante Bastante Fresquito Vale, cuidado El conchecito Este El conchecito Los pollos Los pollos Madre mía Me has pido una bomba No Me han pegado Me han pegado Un bombado en la cara Chaval Que casi me pela Como buen plátano Vale, cuidado con esto Vamos a ponernos aquí Vale, de chile De chile Esto es bastante fácil De verdad O sea Yo lo entiendo No sé cómo muere Tan rápido En este mapa Porque es que Puedes clasificar O sea Puedes aguantar De mil formas A ver, entiendo Que si te empujan O cosas así Pues te puedes morir Y tal Pero de normal Yo creo que Todo el mundo Debería aguantar aquí Bastante más La verdad Yo creo que la gente Pierde la ilusión Y se tira Porque Si no lo entiendo Nada No entiendo A ver, alguna vida Puedes perder Obviamente Si te despistas O cualquier cosa Pero de normal Es difícil Hasta perder vidas No sé Es mi punto de vista Decidme a vosotros Si vosotros Se os da bien Este mapa Pero yo Creo que Que debería darse Mejor a la gente Bueno, aquí le lío Pero bueno Debería aguantar mucho más Porque solo he perdiado Dos vidas Podría ahora mismo Perder otras dos vidas Y aún así Clasificar O sea Una auténtica Locura Nada chicos Seguimos aquí En el mapita De los Bloquecitos Estos raros Vamos a ver si Aquí podemos Aguantar Yo creo que de chill De hecho Voy a intentar hacerlo Va Voy a hacerlo sin saltar Vale Eso va a ser más difícil Pero lo voy a hacer Sin saltar A ver qué pasa A ver si me sale el reto Es difícil Tengo que buscar Colchonetas Tengo que buscar Colchonetas de estas No, no, no Ya me eliminé Me eliminé chicos Voy a hacer un saltito Si me permitís A ver si me sale Vale, bien Nada, pero El reto lo he perdido chicos Me voy a tirar Que si no me siento mal F chicos Y para terminar chicos Vamos a jugar Una partida En otro evento Vale En una partida normal Mejor dicho Para cambiar Un poquito Vale Llevo equipado El stumble Y bueno Vamos a ver Cuanto aguantamos Con este Y sabes que este mapa Lo odio Este mapa En mi opinión Es que deberían Hasta quitarlo Bueno a ver No, no quitarlo Porque tampoco Es tan malo Como otros Este mapa Es el peor Chicos Este mapa Es el peor Vamos a hacer una más Vale chicos Una nueva oportunidad En canon clean Vamos con la skin Del noob Y vamos con todo ello Creo que deberíamos Ganar al menos Una partida Sin problema Así que Let's go Chicos Confiamos En el promocillo Creo que podemos confiar Cuidado la bola Eso Madre mía Bola contra bola Que guapo Se choca una bola Contra Contra una bola Obviamente ha salido rebotada Pero está muy guapo Muy guapo Vale Cuidado Bueno Me ha dado Y no me ha hecho nada Eso es porque soy pro Chicos Eso es porque soy pro Vale Llegamos de sobra Let's go Vamos Y vamos con el mapa Dejado Ven 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 como se llama este mapa Y bueno Este mapa La verdad que es difícil Porque la gente Clasifica bastante rápido Y no me parece De los más fáciles Para clasificar A nivel personal Así que Bueno Vamos a intentar Hacer lo que se pueda Yo creo que podemos Hacerlo bastante bien Pero tenemos que jugar Concentraos Oh que buena es Vale Eso me ha dado la partida De hecho Literalmente Me ha dado la partida Vale Cuidado con esto Que nos pide Let's go Chicos Vámonos Para la final Y no podría tocar Un mejor escenario Que este Para la final El mapita De las cerdas Que guapo Que está este mapa Y que ganas tengo De ganar la partida La verdad Vamos a ver si podemos Porque tenemos La skin del noob Y bueno Esta skin La verdad que yo creo Que esta skin Es de las mejores Porque la gente Se cree que eres noob Y te ataca menos Ahora bueno También creo que Hay gente que te puede Atacar Porque piensa que eres noob Y así te eliminan Rápido No lo sé No lo sé Es algo que habría Que investigar Pero Es interesante Vale chicos Vamos a aguantar Cuidado con este Ya sabéis que me gusta Jugar un poco atrás Pero el esqueleto El esqueleto ese El esqueleto El esqueleto El esqueleto ese Me da mal Rallito Cuidado que está Y no quedó Lo que se ha llevado El esqueleto Tío Lo que se ha llevado En la cara Vamos a aguantar Aquí de chill Aquí os recomiendo Aguantar Tal, tal Y ahí está Vale Cuidado con esto Os recomiendo Uy En bloque dust En laser dust Tenéis que aguantar Bastante tiempo Encima de los bloques Porque es tiempo Que no estéis pisando El suelo Y aguantando ahí Posibles muertes Uy Ese caballero Se iba una Menos mal Que llevaba casco Menos mal Que llevaba casco Vale Esta es buena El esqueleto ese Es bueno El esqueleto ese Es bastante bueno Ah, lo han matado Lo han matado A tomar por saco Por hablar Mira, 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 mira Let's go, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Adiós No, 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 no